Y uno tiene que aprender muchas cosas en la vida, uno no nace sabiendo nada, uno se forma, uno se va haciendo, paso a paso se va haciendo, y hay momentos que nos obligan a saber manejar el barco, cómo hacia dónde ir, hacia dónde no ir, hacia qué puerto llegar, si es seguro más a nuestro favor todavía. Y así se van entretejiendo las historias en todos los campos, y en la política también, por supuesto. Eso que dijo, y que sigue sosteniendo y retumbando en el tiempo, eligió Ayala, acá lo único que se hace es política y nada más que política. Pero en otros momentos también se pensó a muchos años atrás, o sea, muchos años en adelante. En otros tiempos se pensaba a muchos años en adelante. Y se construyeron nuestras represas. Por ejemplo, si pagamos Itaipú en 50 años, imagínense lo que fue esa mentalidad, esa, ¿cómo se llama? Esa visualización de lo que podía ser una represa que tuvo que pagarse en 50 años, y la repercusión que se sabía que debió de tener o debe de tener, ¿verdad? Una represa así tan importante, y gracias a esa represa y a las otras, a Yasseretaka, hablo también, y a Karagud y qué sé yo, Paraguay tiene la energía que tiene, pero necesitamos manejarla mejor. Y hay gente que no se imagina el esfuerzo que se pudo haber puesto en ese tipo de pasos que se dieron, ¿verdad? Y todos los escollos que se sortearon para llegar a decir que Paraguay es el dueño del 50% de una usina hidroeléctrica, la más grande del mundo, por ejemplo. Porque el Brasil antes ni nos contemplaba como socio, querían ellos hacer la represa de Itaipú y manejarla completamente. Y nos iban empujando, empujando, empujando. Pero hubo un gobierno en aquel momento que se plantó y que, representando a un país mucho más pequeño, se hizo notar, eso es lo plausible acá, que se hizo notar, y sin tener seguramente la experiencia de la ingeniería que tenía el Brasil, pero así todo dio un paso fundamental y construyó de igual a igual esa represa de Itaipú, la más grande del mundo, y se dividió la suerte del manejo de la misma a través de paraguayos y de brasileños. Bueno, estamos acá, llega el 3 de noviembre, hoy es primero de noviembre, hoy es el día de todos los santos. Yo no sé si el escribano Juan José Benítez Rickman, ¿Usted es santo, escribano? ¿Se considera santo usted? Acérquese, gracias por estar acá. Bueno, gracias por la invitación, gracias por recordarle a un gran presidente, que con sus errores y sus aciertos... Que yo no los nombré todavía. Yo sé, pero ya la gente ya se imagina, veo acá que está sonando la parte de la inteligencia artificial. Y digo lo siguiente, que habrá tenido muchos errores y aciertos, pero al saldo positivo, que es lo que importa en todo gobierno, y tocaste algo muy importante, hablaste de Itaipú. Sí, de la visión a futuro. De la visión a futuro. Yo voy a retroceder un poquitito porque hay que comprender esto. Si nosotros nos llegábamos a un acuerdo luego de la ocupación de Puerto Renato, ¿qué pasaba? Nadie se pregunta eso. Nadie se pregunta cómo Stroessner, al saber que se le apresó a Teruco Papalardo, a Carlos Salívar y al doctor Alec Mayor, Emilio Mesa Guerreros, en Puerto Renato, ¿qué pasaba? Hasta que Serrati, administrador de la colonizadora Salto de Guairá, lo llama al Estado Mayor y le cuenta al secretario de que fueron apresados. Y entonces, ¿qué pasa? Automáticamente comienzan sus relaciones con toda la gente. Joe Goulart, de Tendencia Socialista, presidente de la República. Joe Goulart, sí. Acepta la reunión en la estancia de Cuervo en Campo Grande. Por rara casualidad, yo periodista del diario, hoy cuando es director Hugo Chávez, voy y veo y participé de esas reuniones. Y he visto tantas cosas. Cuando le dice, por ejemplo, Joe Goulart, le dice a Stroessner, estoy de acuerdo con los papeles que me trae usted, desde el punto de vista legal, que es cierto todo lo que el tratado atordecía y la historia general, pero, ¿sabe qué le dijo? Si yo firmo ese documento, los militares me echan. Y lo echaron seis meses después. Seis meses después. O sea, él sabía su destino. Claro, ya sabía su destino. Y otra cosa más, la gente tiene que saber también de que Stroessner lo recibe a Joe Goulart en el Palacio del Gobierno. Viene a pedirle pasaporte porque no tenía, se escapó del... Ah, sí, ché. Sí, viene a pedirle pasaporte y también le dio algo de circulante para que pudiera irse a operar en Francia con Mr. Rand, que era partidario suyo. Ah, sí, ché. Y volvió después. Yo no sabía eso. Yo le cuento, yo te cuento porque conozco la historia. Mi libro se titula Salto del Guairá, entonces casos bélicos en el Brasil. Ah, sí. Donde está la historia real desde la bula de Tordesilla hasta el apresamiento y la reunión que yo tuve con el general Amaury Cruel, cuando después luego Mariscal. ¿Amaury? Amaury Cruel. Cruel. Comandante del segundo cuerpo de ejército con sede en Puerto Renato, el que ordenó el apresamiento de los tres funcionarios paraguayos. Sí, sí, sí. Bueno, sí, ché. O sea, es una historia muy especial. Pero ahí intervino Estados Unidos después. No, eso ya fue después. Primero, la reunión con Joe Agular, Joe Agular le dice vaya y dé a publicidad y se dio a publicidad por todos los medios de que el Paraguay con el Brasil buscaba una solución de acorde a los intereses de ambos países. Quiere decir que Agular se portó bien. Se portó demasiado bien. Es más, nunca voy a olvidar el Hotel Guaraní, las reuniones que presidía Alberto Nogués. Nogués, sí. Era el subsecretario. Y yo miraba, yo no entendía la Biblia hasta que luego participé en el terreno. Hay una historia larga que me cupo y tuve la suerte de participar y pude hablar con propiedad. Qué bueno, qué bueno. Bueno, el escribano Juan José Benítez Rickman, creo que el año pasado también estuvo por acá a esta altura del año, porque él es el que tiene una visión más clara también desde la perspectiva del gobierno del general Alfredo Stroessner. y es uno de los, bueno, fue su secretario privado mucho tiempo también. De Información y Cultura. Información y Cultura, sí, Información y Cultura, Juan José Benítez Rickman. Y él sabía lo que pasaba y lo que no pasaba y cómo se movía la mano y cómo no. Pero esa postura, a mí lo que me llama la atención es esa postura y realmente destaco esa postura firme de un presidente en esa época que miraba más allá del árbol, porque cualquiera se hubiera achicado seguramente, ¿verdad? ¿Y qué hubiera sido el Paraguay sin estas represas que tenemos hoy? ¿Cómo hubiéramos andado? Con unas lamparitas y en Bopi seguramente, ¿verdad? Hoy, en fin, yo no quiero alargar esto, pero... Pero hablamos, estamos hablando de Itaipú, pero yo voy a retroceder más todavía. Sí. Y este libro que no lo conocerás, pero... Juancito Sosa. Es para que se sepa de que Juan Domingo Perón era Tehuelche. Ah, sí, che. Ahí está la historia real. ¿Quién escribió ese libro? Hipólito Barreiro, el médico de Perón. A quien yo lo conocí en Madrid, en Puerta de Hierro. Ah, sí. Entonces, pero también el tema de Perón. ¿Quién lo ayudó a Perón para que suba? Sí. Él se encargaba de que los partidarios le escriban en valija diplomática de Buenos Aires al Paraguay y de Paraguay allá. Y cuando yo estaba becado en España, yo me encargaba de llevar a la Puerta de Hierro las cartas. Ah, sí. O sea, 40 veces le llevé y en la puerta me recibía López Rega. A López Rega. Esa es otra historia. Pero, pero, pero alguna vez pudiste, o no sé si te estoy tratando de, bueno, o pudo usted, porque no, de entablar un diálogo con Perón. Hablé 40 veces. Ah, sí. Es más. ¿40 veces? Cuando yo llego para llevarle la primera... ¿Cómo trataba Perón para, a través de un representante hacia el Paraguay? Y voy a contarte algo, porque vale la pena conocerlo en la parte íntima. Cuando yo llego con las cartas la primera vez, me dice López Rega, entregueme las cartas. Yo le voy a entregar al presidente, me dice. Y yo le digo, yo tengo orden de mi gobierno de entregarle en propias manos. Va a consulta, sale Perón, sale Isabelita y los dos perritos blanco y negro. Paraguayito, adelante. Y así, quiero contarte una historia. En una Navidad llega José Antonio Moreno González, ministro de Industria y Comercio. Sí, sí, sí. Me dice usted, me dijeron que usted lo conoce a Perón. Sí, lo conozco más o menos, le dije. Perfecto, quiero saludarlo. Es mi amigo. Lo llamo yo. La cita concertada para reunirse con Perón en su casa en Puerta de Hierro. Nos vamos, llegamos, algo que no me gustaba de los dos, era que fumaban demasiado. Es increíble, yo Cierrillo no tolero. Bueno, y ellos hablaban, yo escuchaba, escuchaba, escuchaba. En síntesis, podemos decir que José Antonio Moreno González fue el articulador prácticamente para el futuro regreso que se produjo 10 años después. Ah, sí. En el 72, cuando ya vino como presidente en el Palacio de Gobierno, y yo le digo a don Ángel Peralta de Llano, que era secretario general, no podría. Yo estaba en la puerta para saludarlo cuando pasa el general Perón. Sí. Y me dice, pero que no vea a nadie porque está prohibido. Ah, sí. Pasa él y le digo yo, buen día, señor presidente. Me mira, mira el praguayito de Madrid, le dice a Isabelita. Se acordó. Y salí en la tribuna, pero de espalda. Tengo la foto, de espalda. En la tribuna. En la tribuna. Bueno, el 3 de noviembre, el 3 de noviembre, muchos dicen que es fecha feliz, porque hay mucha gente que sigue celebrando el 3 de noviembre. Hay que seguir teniendo en cuenta esa fecha que está llegando, el 3 de noviembre, y por qué. Bueno, yo quiero contarte algo. Pero más cerca del micrófono. Yo quiero contarte algo, que estamos ante un resurgir, ante hechos que se suceden en la esfera de gobierno y el partido, que perjudican a toda la ciudadanía. Y ahí te voy a decir. Que perjudican. Que perjudican. Ahí te voy a hablar de este pedido que hizo el presidente de la república. Disculpa que te tenga que decirte acá hoy. No, no, no. Para unificar catastro, registro y geodesia en el RUM. El RUM famoso. Ya hace seis años atrás, Enrique Herrera, el ministro de Interior actual, presentó DINACARE, un proyecto que fue rechazado porque adolecía de una cantidad de problemas. Yo anticipo a la ciudadanía y a los diputados que van a tratar ahora que cuiden los intereses del pueblo. ¿En qué sentido? Bueno, en el carácter suyo de escribano, ¿verdad? Y notario. Yo hablo, mi carácter, de un diploma que me entregaron en el colegio escribano que dice, entregamos este diploma a Juan José Benítez Rimas por sus 53 años honrado al notariado paraguayo. Sí, claro. Entonces le digo esto, nos puede perjudicar grandemente a las inversiones, a pesar de que la diputada Joana habló que las inversiones están en buen camino. Mucha gente quiere venir, pero ¿cuál es el problema? Que cuando llegas para formalizar una sociedad, se demora porque hay que hacer un acta de directorio, hay que mandar a la abogacía al tesoro, hay que escribir en la sección personas jurídicas, del registro de la propiedad, y todo se demora. Se consiguen, sí, por otros medios. Eso es lo que hay que frenar y eso es lo que hay que tratar de hacerlo. Y lo malo es esto, Bruno, que ahora queda a cargo únicamente del Poder Judicial, el RUM. Entonces, ¿a dónde vamos a apelar cuando hay irregularidades? Yo tengo un libro que se titula... O sea, el Poder Judicial pasa a ser juez y parte. Exactamente. Algo particular. Cuando una vez tuve un problema con una escritura en el registro, yo hice un pleito que terminé en tres años, y luego escribí un libro, Rectificación de Escrituras Públicas, que me publicó el Colegio de Escribano, porque ganamos en la corte. En la corte. En la corte. Imagínate, en tres años. Entonces, ¿a dónde vamos a apelar si la corte es la que supervisa el trabajo de alguien? ¿Y quién va a ser la titular? La funcionaria de Senado por la corte, que ya se anda moviendo. Ah, sí, sí. Entonces, bueno, es un tema. Es un tema y... Pero me preguntaste algo. Pero me gustaría que venga, inclusive, de vuelta, en su rol de escribano y de notario, y que se plantee esto acá con todas las aristas necesarias, porque es un tema muy importante que tenemos que abordarlo acá oficialmente, digamos, en el programa en general. Pero me hablaste del cumpleaños que es el 3. El 3, el 3, el 3. ¿Qué significa el 3 de noviembre? Linda pregunta. Es una buena pregunta. ¿Qué significa el 3 de noviembre? Yo escribí un artículo que tiene 15 mil personas que recibieron, en donde hablé bien claro de la personalidad del presidente entonces constitucional, Alfredo Schroesner. Sí. Y toco lo siguiente. Dije, al amparo de una larga y costosa paz, porque hay que saber que en qué época se recibió esto, en el 54, 23 incursiones guerrilleras tuvo el Paraguay, para que sepan. Revoluciones. La caballería se sublevaba. Necho Ferreira no quería respetarle al presidente de la república. Era un tema, era un tema delicado. Había que, por eso digo, ¿qué permitió la entrada de Schroesner? La concordia nacional. Y la concordia nacional, para imponerla, hay que tener orden. O sea, hay que administrar el orden. Cuesta mucho. Te darás cuenta, en este momento estamos en un desorden mundial. Sí. Yo llego... Mundial el desorden. Sí. Yo llego de Barcelona. Estuve en Barcelona. Suerte que salimos ante todo el problema que vino. Sí, ya. Que está viniendo. Y te está escuchando un amigo nuestro, un gran asesor, que asesora a inversores para negocio en Paraguay, el doctor Antonio Rivas, te está escuchando en Málaga. Te puedo contar, es un hombre brillante, brillante desde el punto de vista general, y quiere al Paraguay. Sí. Pero vamos al cumpleaños de general de Schroesner, que es el 3. Y acá encontré algo que resume... Si yo voy a hablar de eso, vamos a hablar tres días. No, no, no. Lo que pasa es que tenemos diez minutos más, no más. Yo diez minutos más y voy a comenzar con el índice. El índice. El índice, nada más. O sea, su actuación en su despacho, su trato, su gran disgusto, detestaba la obesidad, actuaba con calma. No daba mal ejemplo. Le gustaban las bromas. Tenía una retórica especial. Él no era un buen orador, pero tenía una retórica. Recuerdos del guerrero. Fue combatiente de la guerra del Chaco, del victorio. La gente habla de que olvidó su tubo de cañón en Boquerón. ¿Qué olvidó? El índice, la gente dice, no saben lo que significa. Yo fui gobernador del Chaco en Boquerón. Moverse en el Chaco, cuando te está atacando la infantería boliviana, ¿qué vas a hacer? ¿Llevar guardando acá algo que pesa 40 kilos? Bueno. Entonces, su trato con los jóvenes universitarios. El cigarrillo. Tenía su defecto, su camel. Su camel. Su camel. Los atentados en el extranjero, que ocurrían frecuentemente. Tenía un concepto sobre la seguridad propia y la seguridad nacional. le gustaba leer. No existía celular en esa época. El sueldo no lo alcanzaba. Cuando eso, estoy hablando, cuando subió. ¿Por qué motivo? Porque él era muy ahorrativo. De repente su grupo, quizás no haya sido, pero él era muy ahorrativo. Le gustaba la disciplina. Él se levantaba a cualquier hora y miraba al soldadito adormitando y eso era un castigo fuerte. Ah, sí. Claro. Y acá viene algo muy delicado. El atentado contra Sumosa. Sí, sí. En 1980. Ah, tenés razón. Buena memoria. El concepto de las fuerzas armadas. El diálogo con la naturaleza. Le gustaba esto. Llegó la época de los colorados contestatarios. Los que lo llevaron también querían candidatarse, como Méndez Fleita y otros más, para ser presidente. Y ahí ocurría lo que ocurría lastimosamente. Eran situaciones donde uno era expulsado de su país, que está mal, pero eran las consecuencias de toda esa lealtad. Democracia. Tuvimos una democracia respetuosa. Por ejemplo, el primer gabinete de Estrón era un lujo. Sí, cierto. Y cuando estaba con él, Romero Pereira, también. Un señor serio, respetado. Yo me acuerdo de... Arquitecto Tomás Romero Pereira. Romero Pereira. El blog de Estrón Rivia. Fernanino Grostiaga. Domingo Montanaro. Qué señores. Yo los conocía a ellos. Bueno. Las recomendaciones que llegaban de toda la República. Es increíble como los muchachos recomiendan. Los mismos. Yo, cualquiera. Fue dando de tal, para el cargo de tal cosa. Entonces, comienza la crisis colorada. Esa crisis en donde algunos colorados fueron contestatarios. Luego, le gustaba mucho a él el idioma guaraní. No hablaba muy bien, pero le gustaba el idioma guaraní. Ah, no hablaba bien. No hablaba muy bien el guaraní. Ah, sí. Pero le gustaba. Le gustaba, le gustaba. Le gustaba el manejo de armas. Ah. Era muy severo en las recriminaciones. Cuando él... Hay una foto que circula. Ah. Un coronel de mucho peso va y le quiere saludar y se queda tartamudeando ahí. Porque no le pasa la mano. No le pasa la mano. Entonces, el otro se retira. No le digo nombre, ya. Son cosas pasadas. Ah. Bueno. No tenía apego al lujo. Ah, sí. Era sencillo. Sencillo, sencillo. Ah. Muy amigo de Figueiredo y de Neves. De Figueiredo y... Brasil. Sí. Presidente, presidente. ¿Y el otro? Neves. Neves. Ah, sí. Neves, sí, sí, sí. Tuvo un gran disgusto con un funcionario suyo, que lastimosamente luego fue el embajador al Uruguay y los trapitos de Bison y cuantas cosas, ¿no? Bueno, conoce esa historia. Bueno, bueno. Pero tenía una mano firme cuando... en todo sentido. Le gustaba recorrer ciertos lugares y caminar por el Deportivo Sajonia. Sí. Yo un día lo... yo vivía en la calle 21 y cuarta. Y un día lo veo que viene por la noche. Me para el coche, se acerca, yo lo miro y veo que es estrógeno. Díganme, ¿dónde queda la casa del Capitán Sárza? Me dijo. Ah, preguntó. Sí. Y le digo, pasamos a la Facultad de Filosofía. Me puede llevar hasta ahí. Me subo al lado y me lleva hasta ahí. Ni me preguntó mi nombre. Ah. ¿Y qué edad tenía usted en ese momento? Más o menos. Yo tenía 22 años. Ah, sí. Era joven. Y no, no, no. ¿Se subió ahí? No, nada. Me quedé todo, por supuesto, un chuchu, como se dice. ¿Y él estaba manejando? Él manejaba solo, sin guardia, sin nada. Ah, él solo. Por la noche, sí. Ah. Algunas veces tenía mucha paciencia, algunas veces. Él hablaba con mucha claridad. Le gustaba la música nativa. Ah. Le gustaban los camaradas del Chaco. Ah. Y acá, quiero contarte algo. Sí. Yo iba a becado... Pero esto tiene que ver con el chen. Sí, con el cumpleaños. Con el 3 de noviembre. Con el 3 de noviembre. Acá, algo. Yo iba becado a San Pablo, por la OEA. Y me fui a despedir. Y me dice... Benito de Ritmo, me dice... Quédese un rato, va a venir el coronel Rafael Franco. Yo sabía quién era Franco, pero no lo conocía. Claro. Llegaba del Uruguay. Bueno, llega Franco, pero luego queda ese 5 minutos y luego salga, pida permiso. Llega el otro, se levanta Stroessner, se le cuadra con Franco. Buen día mi coronel, le dice. Y el otro quedó sorprendido. Imagínate, él estaba fuera mucho tiempo, estuvo fuera. Claro. Ah. O sea, le trató de coronel a Stroessner. Claro. Se le cuadra y le dice. Usted sabe que yo hablo mucho con el mayor Cienra. ¿Quién fue el mayor Cienra? Para que ustedes sepan y conozcan. Fue el piloto que vino en el 47 con un avión y quiso bombardear la casa de gobierno, pero no pudo porque, no sé por qué problema, y volvió a Montevideo. Pero se cayó el avión y él tuvo que perder una pierna. Les cuento como comentario. Entonces le dice al coronel Franco, este, ya firmé su... O sea, Rafael Franco. Rafael Franco. Ya firmé su decreto y, este, todo, que es lo que sea. Yo escuchaba. Celebro conocerlo al coronel, le dije. Mi tío era su soldado en el R5, Rubio Ñu. ¿Quién es su tío? Francisco Rickman, le dije. Él era febrerista de... Se rió. Bueno. Me despido, salgo, me despido y voy caminando por la calle Palma. Era tres días antes del cumpleaños de Astrosner. Y había un lugar que quizás habrás conocido, Solo Cabana. Sí, claro. De Mendieta. Había el Mendieta y de repente veo que para un vehículo y baja Franco. Y yo estaba tomando café. Ahí se tomaba café con la máquina esa, que es la máquina grande. Y mi abuelo en la esquina tenía el bar de independencia. Ah, el bar de independencia. Era Francisco Rickman, el alemán ya. El papá de Francisco Rickman. Bueno, y llegué ahí y me estaba sirviendo Mendieta al... Porque el hijo de Mendieta era mi compañero de la facultad, también de derecho. Me sirve el café y me dice, dentro de unos minutos vamos a recibir acá al coronel Franco. Yo estuve con él. ¿Qué va a estar con él? Me dice. Al coronel Franco, a Rafael. Al coronel Franco. Y al rato entra. Pero usted estaba recién en el palacio. Sí, estaba lejos. Y usted también. Ah, sí. Y tomamos café juntos, hablamos y le estaba con sus partidarios. Un grupo más o menos de ocho personas. Porque él llegaba después de mucho tiempo que estuvo fuera. Sí, claro. Bueno, tres días después era el cumpleaños de Stroessner. O cuatro días, ¿verdad? Y le digo yo, celebro conocerle. Yo soy el... Sí, ya escuché que usted es el sobrino de Rickman, bla, 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 bla. Y le digo yo, este es mi teléfono. Yo voy de Calo de Brasil, pero estoy a sus órdenes. Quisiera escuchar su historia. Lo que es la vida. Soy presidente de la Academia de la Historia Militar del Paraguay. Y hace seis días hicimos un acto en la Plaza Héroes del Chaco. En homenaje al cumpleaños del coronel Rafael Franco. Qué bueno, qué buena anécdota. Bueno, qué bueno. Y entonces, ¿por qué sigue latente y vigente y más presente que nunca, aunque parezca mentira, el general Stroessner? Y por lo siguiente, la gente se da cuenta del mundo y del lugar donde vivimos. Hay gente que no coincide conmigo, por supuesto. Coincidimos totalmente. Por eso digo, ¿cuál es el tema? El tema es muy sencillo. Cuando él recibió al país, el país era un caos. Un caos. Cada 15 días había un movimiento armado en cualquier parte. Era el 54. Claro. Hace 70 años. Claro. Y no solo eso. Vamos a hablar del comunismo y vamos a hablar de Estados Unidos. Estados Unidos, que era el país predominante y sigue haciéndolo, ordenaba que esto ocurra y esto no ocurra. Y otra cosa más, el bolcheviquismo tuvo activa participación en la Guerra Civil del 47. Eso es categórico, contado por los participantes. Oscar Crey, contado por ellos. Bartolomé Araujo, que fue el comandante militar. Y todos los que participaron en esa triste jornada donde murieron muchos paraguayos y muchos fueron exiliados. Por Morín y Ollado. O sea, la gente quiere confundir que el Partido Colorado, que Estrones. No. Estrones recién entra en el 54. En una fecha muy especial. Con el apoyo total del Partido Colorado. Y él hace la unificación partidaria. El reencuentro partidario. El reencuentro partidario. O sea, acá están los 10 discursos de los 10 líderes colorados, en la época que él los reunió y les dijo, vamos a unificar al partido colorado y vamos a poner orden, y ocurrió eso. Presidente de la Junta de Gobierno, Tomás Romero Pereira, y fue la época en que comenzó a trabajar bien. En 10 años tuvimos de gran progreso, de gran tranquilidad, y luego comenzaron los intereses creados otra vez a crear problemas. La Argentina nos mandaba a sus, los militares argentinos en la época de Frondizi, las guerrillas, nos tiraba acá las guerrillas. Juan José Rotella, comandante del ER, en Itacri, en Carlos Antonio López, otros grupos que venían para perturbar. Ellos sabían que no tenían éxito, pero... Ese apellido Rickman, ¿pesó a la hora de la confianza del general Stroessner hacia su persona? Quiere que te cuentes algo, es algo que no vas a creer. Porque es un apellido alemán. Sí, te voy a relatar. Y él era muy fanático de Alemania. Te voy a relatar algo cortito. Yo, gracias a Moreno González, él me trae de España para ser su secretario. Ah, sí. Sí. Fui secretario de Moreno González en Industria y Comercio. Sí. Seis meses. Un día me llama Mario Llegui Mora, que era secretario general del ministerio, y me dice, en iterrima, me dice, el ministro me pidió tu renuncia. ¿Y por qué le dio? No sé, me dice. Yo siento más que vos, me dice. Perfecto. No se discutía en esa época, había orden. Nadie decía nada. Entonces, entregué mi renuncia. Perfecto. Salí, seguí estudiando las materias que tenía que cumplir acá en Paraguay para poder equiparar mi estudio de España. Hasta que un día me encuentra Axelón Arias, y me dice, en iterrima, me dice, ¿qué estás haciendo? Axelón estaba en La Pala. Presidente de La Pala. Sí. Acababa de ser nombrado, y me dice, ¿no quiere ser mi secretario? Por supuesto que quiero. Me lleva como secretario. Un mes después, me llama, y había un teléfono grande acá, que tenía un tubito para escuchar. Una mañana temprano a las seis, suena el teléfono, atiende él, hola Alfredo, le dice. Y, pero, si es un juego universitario, formidable, trabajador, lo que sea, échelo. Bueno, cortó el teléfono, ¿quién le llamó? Alfredo Stroner. ¿A quién? A Axelón. A Axelón, Arias, ¿qué me? Échame. Entonces, ¿qué pasa? Me dice Axelón, decimos, ¿qué pasa? No sé nada. Un amigo Gustavo Stroner, lo conozco más o menos. Y lo podés hablarle para ver qué es lo que pasa. Y voy a ir a la aviación, es su teniente, le dije. Voy allá, estaba en un grupo redondito ahí aprendiendo con un oficial, y le hago, quiero hablar contigo, y me dice, así. Era amigo, era usted amigo de... Viene junto a mí, y me dice, te espero en Muro y Cerroba a las 13 y 30. Llego a las 13 y 30, me hace entrar, ¿qué quiere tomar? ¿Whisky o...? Yo no quería tomar nada. ¿Y sabe qué me dice? Ya llega papá. Al rato entra general, papá, este es mi terriba. Mira, ¿usted cuántos años tiene? 22, le digo. Lo que es la intriga, me dice. Disculpe, señor presidente, ¿quién me intrigó, le digo? ¿Para qué quiere saber? Y para tomar alguna medida, le dije. Usted no va a tomar ninguna medida, hasta luego. Ya está arreglado su problema. Ah, sí. Y al día siguiente, me llamaba a Salón Aria, y volví a La Pala. Así ya está arreglado. Así fue. Eso es una realidad. Así se manejaba. Bueno, se nos agotan los minutos. Los minutos, lamentablemente, no vamos a poder, teníamos dos entrevistamos más, ¿verdad? Pero ya no va a haber momento para esa gente. Así que vamos a trasladar a esa gente a otro día. Querido escribano, le agradezco mucho. Entonces, un 3 de noviembre que se aproxima. Hay mucha efervescencia todavía, muchos recuerdos del general. ¿Cuál fue el éxito del general, digamos? O sea, el éxito personal. ¿Cómo él pudo sortear todas las vicisitudes? Y qué sé yo, porque tuvo 34 años ahí en el poder, con sus más o menos, lo que sea. Y todo lo que se hizo en esos 34 años, a favor del país, estoy hablando. ¿Cuál era la impronta de este señor? La impronta era de que él no sonreía y no mostraba los dientes como cierta persona. ¿Cómo? ¿No sonreía? No sonreía y no mostraba los dientes y sacándose selfie con todo el mundo. No. No. Como cierta persona, sí, entiendo. Bueno. Entendemos ahora. Bueno. ¿Él no sonreía? No, él no sonreía. Y no se... Imponía respeto. Ah, sí, claro. Él no se iba a jugar al fútbol y mostrarse una foto en camiseta. Él no andaba sin corbata y sin saco y sin... Era muy formal. Muy formal. Y en la vida hay que ser honestos. En los palacios de gobierno no vas a encontrar ni un presidente de la república, de otros palacios, salvo ciertos socialistas inmoderados que andan sin corbata. Hay que imponer orden. Y el orden se impone con el respeto, en el sentido de demostrarle a esa gente de que las formalidades están para ser cumplidas. Sí, 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 sí. Y acá veo algo, por ejemplo, en las tres últimas partes, ¿dónde comienzan los problemas del gobierno de Estrón para que luego ocurra el golpe de Estado? Su colillo para presidente. Ah, sí. ¿Se acuerdan que le emocionaron a su colillo para presidente? Ah. Ahí vino el mensaje al parlamento. Un mensaje que él... Ah, le... Un mensaje al parlamento. La idea era que suba a su colillo también. Sí. Claro, no, la gente ya estaba... Pero él era muy amigo de Gustavo Estrón. Era. Su colillo le debe al gobierno de Estrón en muchas cosas. Ah. Como le debe también a muchos gobiernos, muchas situaciones. Ajá, ajá. Pero es diferente el tema de querer ir de presidente de la República. Entendido. No es sencillo, no es fácil. Pero ahora todo el mundo quiere ser presidente, acá. Bueno, lastimosamente, mi partido está dividido. Pero mucha gente que está también en el grupo que está gobernante, está disjustado con todo lo que está ocurriendo. Porque no dirige quien tiene el nombramiento constitucional, sino dirigen otras personas que le pusieron a él en ese lugar. Entonces no existe lo que se llama la autonomía para que él pueda realizar, él puede ser un buen ministro de Hacienda, él puede ser un buen presidente de Banco Central, pero diferente es cumplir la ley. Y acá tenemos que volver primero a respetar la seguridad jurídica, tiene que volver la seguridad jurídica. Lo que dijo la diputada Johanna. Estamos con el problema que nadie respeta a nadie. Y eso es malo. Una suerte de Torre de Babel. Bueno, quiero terminar con este libro. Juancito Sosa. Bueno, quiero terminar. Tenemos un minuto. Quiero terminar con ese libro. Este libro que me hizo llegar antes de fallecer. Y yo presenté. El presidente Perón. Sí, y yo presenté ese libro en el Senado Argentino. De Hipólito Barreiro. Sí. El indio que cambió la historia. Juancito Sosa. Yo quiero contarte algo. Yo presenté este libro en el Senado Argentino. Ah, sí. ¿Y de dónde viene esa presentación? En mi casa viene Hipólito Barreiro. Viene el que fue el financista de Perón. ¿Quién fue el financista de Perón? No sé la idea. El financista fue un empresario de origen árabe, libanés. Que financió toda la campaña. Ya que él lo respetaba mucho. No me estoy acordando el nombre. Él es un nombre medio raro. Sí, sí, sí. Cuando se trata de árabe es medio difícil. Pero cuando le dice Hipólito Barreiro. Mirá fulano. Escribí tu historia. Porque si no, nadie más va a saber. Y le dice el otro. ¿Quién puede escribir? Estaba conmigo un periodista paraguayo. Pero que vive la argentina. Vidal Mario. Quizás lo conozca. Sí. Tiene 35 libros escritos de gran éxito. Y le dice. Te puede escribir lo que vos le relatás. Mario Vidal. Vidal Mario. Vidal Mario. Vidal Mario. Una persona excelente. Entonces. Y le dice él. ¿Y dónde te encuentro? Yo lo espero a usted en el Conrad. Ahí tiene una habitación. ¿En cuánto tiempo puede ser? En dos meses le dije al otro. Después de usted. Se termina el libro. Tenía que presentar. El propio interesado. Y muere. Entonces. Hipólito Valero me dice. Vos sos el encargado de presentar. Y fui al Salón Azul del Senado argentino. A presentar el libro. Ante diputados de la bancada. Bueno. Escribano. Muchísimas gracias. Un aplauso para el escribano. Juan José Benítez Ritman. El tiempo lamentablemente. Nos aprieta mucho. Pero le agradecemos. Escribano. Que haya venido. Y queremos volver a convocarlo. Para esto del RUN. Me interesa mucho. Y sabe que me interesa. Que le invite a esta diputada. ¿Por qué motivo? Ella es muy locuaz. Puedes ser alguien que entienda el problema. Para defender tus intereses. Mis intereses. Y de la ciudadanía. Que está en la pelea. El interés de todo el mundo. Claro. Es un tema delicado. Bueno. Muchísimas gracias. Juan José Benítez Ritman. Y eso es para tomar mate con él. Ah. Bueno. Perdón. El otro tiene que abrir. Porque adentro hay algo que te va a gustar. A ver. Acá nos trajo vacuum. Nos trajo algo muy importante. Muchas gracias. Ahí te va a gustar. Escribano. Ahí te va a gustar. Ah. Qué lindo esto. Che. Qué lindo. Sí. Realmente. Espectacular. Miren acá. Qué bueno. Qué bueno. Perdón. Que yo no. 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 Por favor. Esto nos trajo acá el Escribano. Muchísimas gracias. Y esa es la guampa. Y esta es la guampa. Eh. Sí. Acá dice Escribanía. Benítez Ritman. Eh. Eligio Ayala. 1635. Qué notable. Eligio Ayala. Bueno. No estábamos hablando del presidente Eligio Ayala. Y lo que es la casualidad. Ah. Al lado de mi casa. Está. Coronel Luis Irrazábal. Ah. Sí. Porque para mí. El mejor presidente que tuvimos fue Eligio Ayala. El tiempo que estuvo. Hasta que dijo lo siguiente. Renuncio al partido liberal. Y se dedicó. Únicamente. Ah. A trabajar por el país. Sí. Sí. Yo tengo la nota firmada por él. Sí. Ah. Sí. Tengo la nota firmada en donde él renuncia. Y explica. Ah. Te voy a mandar por WhatsApp para que vea. Sí, sí, sí. Fue un señor. Lástima que los sentimientos juegan de repente y por culpa de los sentimientos se juegue al oriente eterno. La última consulta porque ya tenemos dos minutos de las trece ya. Y cómo está. ¿Qué necesitamos nosotros para? Porque tenemos tantas cosas positivas acá. ¿Qué necesitamos nosotros para mirar hacia adelante y no estar con enconos políticos y qué sé yo, fracciones que no conducen a nada? Estas historias que nos hacen ver el horizonte, digamos. Porque a veces estamos viendo el árbol y no vemos el bosque. Porque eso es lo que nosotros tenemos que perseguir, el bosque. Y hacer lo que decía el hijo Ayala. No al amiguismo. No al amiguismo. Claro. El hijo Ayala es un hombre que decía no al amiguismo. O sea, el mismo Estrón también cumplía, no 100%, pero él pensaba más en los intereses nacionales. En cambio, actualmente vemos, y me duele en el corazón, que parlamentarios, mayoría de cierto sector, hacen lo que le dice una persona. Eso no puede ser. Por eso quería justamente, yo no sé ni de qué partido, es la de Johanna, pero quería hablar con ella y que vea en dónde le puede perjudicar a ella el registro, el RUM, el RUM, el Registro Único Nacional. Es una gran tontería que nos perjudica. Quiero que sepas algo, un ejemplo. Hoy vos te vas, o sea, yo notario público te hago una escritura, pagas tus impuestos, que son muchos, y por desgracia ocurre, no se escribe tu escritura. En los 35 días es ahí. No se cumple ese término. Para volver a presentar nuevamente, tenés que pagar impuestos nuevamente. ¿Sabes qué es eso? Una vergüenza. Una vergüenza. Bueno, muchas gracias, escribano Juan José Benítez Rickman. Nos tenemos que ir, lamentablemente, ya no hacemos nada.